Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Pero no solo vamos a dar noticias sobre Nintendo Switch Vamos a hablar de muchas cosas en el vídeo de hoy La Gamescom no deja de ofrecernos noticias maravillosas Vamos a hablar de Death Stranding Pero no, no vamos a hablar de la meada de Norman Reedus Vamos a hablar de la supuesta exclusividad con Playstation 4 que se pone constantemente en entredicho porque ya sabéis que desapareció de la página de exclusivos en Playstation que desapareció el sello pero que volvió a reaparecer en una foto de Kojima con un fan Pero yo ahora vengo a demostrar que para nada consta en ningún sitio oficialmente que Death Stranding vaya a ser exclusivo de Playstation Esperaos para ver exactamente por qué lo digo No solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cosas muy interesantes como por ejemplo la magia de The Witcher 3 en Nintendo Switch y como CD Projekt ha declarado que de verdad les ha sido un grandísimo reto pero muy reconfortante al haber llevado The Witcher 3 aquí y lo imponente que se ve en su versión portátil Brutal, brutal es poco y CD Projekt han declarado algunas cositas que vamos a ver aquí hoy Pero no solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las geniales ventas de Nintendo Switch En Japón sigue la número 1 y está cada vez ampliando más la distancia con Playstation 4 que era la reina y ya la destronó Nintendo Switch Y también vamos a hablar de Dragon Quest XI S y la demo que ya tenéis aquí Así que corred a descargar esa demo Y lo dicho, todo esto y mucho más lo tendréis en el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y hoy vamos a tener una variedad de noticias bastante importante y vamos a ir con las noticias rápidas primeramente La primera noticia del día que es muy bien recibida Dragon Quest XI S para Nintendo Switch La edición más completa que pueda asistir Ya está disponible en forma de demo en la eShop y podréis descargarla Vamos a ver la descripción que nos ha dejado Nintendo al respecto Y dice lo siguiente Encarna el luminario y emprende un viaje épico con la versión de prueba de Dragon Quest XI S Echos de un pasado perdido Edición definitiva Ya está disponible, descárgala ya Y podrás transferir además los datos de guardado a la versión completa Decirlo que introduce la Definitive Edition De este Dragon Quest XI S que es el modo dos dimensiones Recordad que tengo un vídeo donde enseñé un poquito de gameplay Extraído directamente de la Game Police Lo dejaré por aquí, ¿vale? Donde podéis ver tanto el modo 2D Que no se puede ver en esta demo Como el modo 3D que evidentemente ya lo podéis probar vosotros Pero si queréis ver un poquito más Os dejo por ahí ese vídeo Excelente noticia Vamos a tener muchas mejoras más allá de simplemente esto Y es que también vamos a tener nuevas historias Voces y banda sonora orquestada Que suena de maravilla Se nota muchísimo la diferencia Y en las nuevas historias que he mencionado Podremos explorar, hablar con personajes Descubrir tesoros y luchar contra terribles enemigos Algunas de estas historias serán en solitario Mientras que otras podremos crear grupos Excelente noticia Vamos a ir con la siguiente noticia rápida Las ventas de Nintendo Switch en Japón Siguen imparables Con 8,7 millones de consolas vendidas Dejando atrás, muy atrás a PlayStation 4 Que no llega a los 8,300,000 Esta semana se han vendido más de 46,000 Nintendo Switch Y la segunda posición queda para PlayStation 4 con 18,000 Nintendo 3DS con poco más de 5,000 Y PlayStation Vita con 100 Se me olvidaba una La Xbox One con 44 Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Lo dicho, excelentes ventas Nintendo Switch sigue imparable en esta semana Que comprende del 12 al 18 de agosto Estos reportes que nos han llegado de ventas De Nintendo Switch en el país del sol naciente Esto solo hace más que demostrar Que los 10 millones de Nintendo Switch en Japón Están próximos a llegar dentro de poco Porque va a ser un boom Cuando salga la Nintendo Switch Lite De todos aquellos que no se habrían decidido a comprarla Ahora van a ir directos a las tiendas A llevárselas en masa Y también a pesar de que el nuevo modelo La nueva revisión, mejor dicho De este modelo, no ha llegado todavía Parece ser que en Japón Les está dando absolutamente igual Y en esta semana, en la que por lo que se ve Tampoco es que haya estado el modelo revisado O ha estado en muy pocas tiendas La gente ha seguido comprando Nintendo Switch Igualmente Es una auténtica fiebre Ahora Nintendo monopoliza Japón Increíble Y no solo Japón Los juegos más vendidos de julio de España 8 de 10 Son de Nintendo Switch Es increíble Es que es increíble Yo esto de verdad Jamás lo habría pensado Este año Cuando salgan los reportes de ventas en marzo Vamos a alucinar la diferencia Y vamos a ver Cómo se ha impuesto Nintendo Switch en el mercado Increíble, de verdad Hay que alegrarse Porque a más competencia Mayor calidad Y mayor esfuerzo De tu compañía Preferida Llámese Microsoft Llámese Sony O llámese Como sea Y hablando de Sony Vamos a ir Con uno de los dos bloques Más extensos de este vídeo de hoy Que voy a intentar Que tampoco sean muy extensos Vamos a ir al grano Death Stranding Exclusividad en Playstation 4 Juego de Kojima Production Que usa el motor de guerrilla Del Horizon Zero Dawn Que por cierto Es mi juego preferido De la Playstation 4 Lo tengo ahí De hecho Aquí Aquí lo tengo Aquí lo tengo Esta maravilla de juego Utilizaba una maravilla de motor gráfico Que va a utilizar Death Stranding Que sinceramente No entiendo Donde narices está el uso de ese motor Pero en fin Todavía el juego No se ha mostrado del todo No voy a criticarlo Hasta que no esté a la venta Simplemente digo Que me parece muy mal aprovechado Lo que he podido ver Este excelente motor De esta joya de juego Que para mi sigue siendo El mejor de Playstation Dicho esto Y recomendado este juego Para aquel que no lo tenga Para la Playstation Vamos a ver exactamente Si realmente esto va a ser exclusivo O no Death Stranding Y es que salió hace poco Una foto de Kojima Con un fan Y aquí arriba En un cartel promocional De la Gamescom Salía Exclusivo en Playstation 4 Salía en alemán Pero se leía Que era exclusivo en Playstation 4 Entonces claro Algunos salieron A sacar pecho Que va a ser exclusivo Lo pone en el cartel Vale También ponían otro cartel Que Final Fantasy VII Remake Iba a salir en Playstation 4 Y Xbox One Pero ese cartel no valía Este sí El otro no Este sí El otro no Este sí Me da que aquí Solo se selecciona lo que interesa Pero bueno Muy bien Vale Sí Yo dije Hostia pues es verdad Finalmente saldrá exclusivo Indefinidamente Para Playstation 4 Ok Genial Perfecto Me puse a investigar Digo voy a buscar A ver si esto sigue siendo Ya como estaba antes O han cambiado De las páginas webs Y demás Lo que viene siendo Pues la información No sé si os acordaréis Que en la página web La información de Death Stranding No aparecía como juego exclusivo Y tampoco aparecía En otros muchos sitios Como en los trailers Entonces yo me voy a ir A los trailers actuales Y también me voy a ir Actualmente A la página de exclusivos De Playstation Para ver Si está Death Stranding Y salir de dudas Porque ese cartel Puede estar hecho Desde hace un año o más Y no te está diciendo Que eso realmente Vaya a ser así A mi lo que me lo dice Es la fuente oficial Lo fidedigno Lo actual Lo que está actualizado Al día Que es la web Y los trailers Vamos a ir para allá Bueno aquí tenemos ya El trailer de Death Stranding Rápidamente lo vamos a ver Vale Vamos a ver el trailer Vamos a pasarlo un poquito Para adelante Vale Para ver al final Si realmente Pues sale o no sale Lo de exclusivo Aquí termina el trailer Vemos que aquí termina Kojima Production Genial Preorder Now Disponible el 8 de noviembre Ya está Ya está No sale la exclusividad Por ningún sitio Aunque si Hay que hacer Mención especial A esto De aquí Death Stranding Es una marca registrada De Sonic In the Rhapsody En el Tentime Que significa Que supuestamente Pertenece a Sony Pero no lo marcan Como exclusivo Es que hay que tener Estas cosas muy en cuenta Después de las declaraciones Que dijo Sony ¿Por qué digo que me parece Extraño todo esto? Me parece extraño Porque yo me voy Al trailer de Medieval Por ejemplo Y como podéis estar viendo En todo momento Va a aparecer Ese loguito Ahí arriba De que es exclusivo De igual al momento En que nos vayamos Siempre va a aparecer Que es Exclusivo Desde también El canal de Playstation Lo pongo desde aquí Lo pongo desde aquí Para que veáis Que no estoy trucando Imagen ni nada Que estoy metido En los canales oficiales De Playstation Este es el de Playstation Normal Y aquí no aparece La exclusividad En ningún Puñetero sitio Aunque supuestamente Death Stranding Según pone aquí Es una marca registrada De Playstation Según pone aquí Ahora ¿Qué eso significa Que vaya a salir exclusivo En Playstation? Lamento decir Que no Porque es que me voy A la página de Playstation Y volvemos a lo mismo Days Gone Gods of Tsushima God of War Horizon Zero Dawn De las sofas Part 2 Y Spiderman Bajamos Y aquí Aquí Si tenemos A Death Stranding Pero son próximos títulos Que van a llegar O que ya han llegado Sin mencionar Pues simplemente Más que Death Stranding Days Gone Red Dead Redemption Crasting Racing Wolfenstein Lo incluyen En juegos Third Party O que no son exclusivos Pero arriba En esta zona tan importante Para un juego tan importante No poner a Death Stranding Llámame loco Pero por mucho que ponga Marca registrada de Playstation Parece ser Pues que No parece que sea Muy exclusivo De Playstation Y a mi ya más Me loco Pero yo esto Lo que he podido ver Que luego resulta Que si es exclusivo Pues oye Pues genial A mi la verdad Es que me da igual ¿Sabéis por qué? Porque yo tengo una Playstation Pero hay que tener cuidado Con esto Porque cuando un juego No se marca como exclusivo Es que no va a ser exclusivo Porque si no Sony ya se encarga De marcártelo Una y otra Y otra y otra Y otra Y las veces que haga falta Hasta que se le meta Aquí en la cabeza Mil veces Que el juego es exclusivo Y Death Stranding No pasa Yo me ciño A lo que hay aquí ¿Vale? Que luego se confirma Genial Yo ya os lo digo Que yo no voy a jugar En Playstation Porque seguramente Aunque no fuese exclusivo Va a salir en Playstation Igualmente Yo no me voy a esperar A que salga en PC Lo quiero jugar Aquí Quiero saber Quiero saber si este juego Va a ser más que una meada Y simplemente caminar Tengo curiosidad Por este juego Por Death Stranding Sí Me causa curiosidad ¿Verdad? Es que sí Oye Me ha conseguido Que me cause curiosidad Así que lo he dicho Yo aquí dejo esta información Y ya Oye La opinión es libre Yo solo digo Lo que hay aquí ¿Vale? Vamos a ir con la última noticia Del día Y es CD Projekt Y como ha usado Brujería En Nintendo Switch Para llevar el de Witcher 3 Se le hizo una breve Entrevista ¿Vale? Al señorito Piotr Chwarchnovsky Menudo nombre tiene De CD Projekt Red Donde se le preguntó Realmente Si esto era magia negra A lo que el señorito Chwarchnovsky Dijo Lo siguiente Cuando acordamos Que trabajaríamos con Saber Que son El estudio Que ha porteado Este de Witcher Ya sabéis Españoles Lo cual Oye Estoy orgullosísimo De un estudio español He hecho este por Establecimos un plan Sobre como queremos Que sea factible Así que comenzamos Por asegurarnos Que realmente Podríamos ejecutar Red Engine En el kit de desarrollo De Switch Luego tuvimos Una demo jugable Más pequeña Que básicamente Consiste En La mayoría De las mecánicas Del juego Luego a partir de eso Escala por escala Área por área Hicimos crecer el juego Pasando De White Ochre Y luego por supuesto Novi Grado Y Skillage Etcétera Y a partir de ahí Y a través de la optimización Podemos escalarlo A otras áreas Muy bien Ahora le preguntaron ¿Cómo era posible Reducir un juego De 45 gigas A apenas 29? Que si eso Era auténtica Magia negra También Que ¿Cómo lo consiguieron? A lo que CD Projekt Dice lo siguiente Bueno Es brujería Y se ríe Hay que asegurarse De que las texturas Funcionen bien Dentro de las resoluciones Que tiene En segundo lugar Hay que deshacerse De algunos de los modelos Muy detallados Porque no se necesita Que funcionen A 720p También se puede Volver a comprimir Las escenas A 720p Entonces Paso a paso Obtienes algo De espacio Y también Trabajamos Con un poco de audio Y algunas Otras áreas En definitiva Os voy a decir Lo que significan Estas palabras De CD Projekt Red Trabajo Curro Ganas de sacar Un juego de calidad En Switch Tener Respeto A su obra Y os voy a decir Como se llaman Las excusas de EA Pagos Y caraduras Y sinvergüenzas Y dicho esto Yo lo siento mucho Pero es la puñetera realidad Donde ven Dineros Donde van Y parece ser Que ahora Ya están regulando Y a lo mejor Hasta nos lanzan Cosas y todo En Nintendo Switch Lo siento mucho Pero es que yo No puedo opinar Nada bueno de EA Ni de otras compañías Que saltan con excusas Capcom Están lanzando Muy buenos juegos Ojo En todas las plataformas Pero en Switch Solo nos traes Juegos De generaciones Pasadas CD Projekt Ha dejado la cara Colorada A muchas compañías Y a muchos estudios Me gustaría saber Cuáles son sus excusas Ahora Dicho esto Yo no tengo Nada más que añadir Creo que las palabras De CD Projekt Red Hablan por sí solas Y creo que demuestran Una vez más Como hay compañías Y como hay estudios Desarrolladores Que realmente aman Sus juegos Que realmente aman En cada plataforma Que trabajan Por independiente Sin hacer discriminaciones Sin excusas Sabiendo en cada momento Lo que tienen que hacer Y como tienen que valorar A la plataforma Y a sus usuarios Se llama respeto señores Respeto por aquellos Que te van a dar su dinero Y dicho esto Me despido Y como siempre Ya sabéis Dejadme todas vuestras opiniones Aquí abajo En la cajita de comentarios Y ya sabéis Que si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis un link A Stand Gaming Juegos digitales muy baratitos Hasta el ching Al 20% de descuento A que estéis esperando También tenéis un link A la ropa friki De Pamplin Y también tenéis un link A Twitch Donde hoy volvemos de nuevo Y ya sabéis Que mañana más y mejor Porque como siempre Os espero Aquí en Youtube En la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete al canal!